Esta es la novedad Que ha sido regalada Ha matado a un profesor En San Pedro y en Cuellar En la casa colorada Lo fueron asesinados El día 12 de enero Se reunió con sus amigos Y a mí no te pasa el cuero Con ancho roja y postil Ya los tenían vigilados Su unidad justamente en hilo Papi no te pasa el cuero Y empezaron a tomar Luego dijo Heriberto Ya me voy a regresar La muerte ya le rondaba Sin poderlo imaginar La muerte ya le rondaba Ya me voy a regresar Si tu rudo aquí cayó Su enemigo lo esperaba Su chacer de que pasara En la casa colorada Sería el encuentro final Cuando lo vieron llegar Cuando lo vieron llegar Le embargaron la carada Y Heriberto le decían Al chofer que iba en el taxi Esos son mis enemigos No te quedas por nada Luego el amigo del chiste Hizo la velocidad Pero en un lector Le tiraron por detrás Siguieron sonando balazos Matando a los dos Sin piedad El presidente del pueblo De San Pedro y Callal Por el progreso del pueblo Siempre estuvo luchando Porque son buenas canciones Tengo seguido Un recordado La muerte ya el personaje Siguiente El sorteo ¿Qué hago? ¡Suscríbete ¿Qué hago? ¡Suscríbete ¡Suscríbete a la vuelta! ¡Suscríbete ¡Suscríbete